Bueno, vamos a hablar de un anuncio que vi el otro día, bueno, que vi ayer, que me dejó estupefacto. Estupefacto. Es un anuncio de Renault en el que ocurre lo que jamás pensé... Bueno, ya lo hemos visto con otras marcas, ¿vale? Pero de verdad esto es impensable. Es un anuncio de un coche en el que te están pidiendo que no uses el coche. ¿Vale? ¿Lo entendéis? O sea, es un anuncio que intenta vender tu coche para que no lo uses. Entonces, ¿no me creéis? Vamos a verlo. El anuncio es más largo, pero solo he encontrado esta versión de 15 segundos, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Lo habéis visto? ¿Creéis que lo veamos en grande para contemplar la majestuosidad de la absurdidad? Pues vamos a verlo en grande. No pasa nada. Lo vemos en grande. ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto, no? Un anuncio de Renault en el que te piden no usar el coche. Un anuncio de un coche en el que te piden que te compres el coche para meterlo en el garaje y que te vayas en bici. O sea, hasta ese punto de demencia hemos llegado con el buenismo progre y con la religión climática. Porque esto es una puta religión climática. Hemos llegado al punto en el que te intentan vender un coche para que uses la bici. Por el cambio climático. O sea, tío, que te estén vendiendo un coche y el eslogan sea es bueno no usarlo todo el tiempo, es alucinante. O sea, es alucinante. O sea, yo no entiendo en qué momento a un directivo se le ha ocurrido que esto puede ser una buena idea de anuncio. O sea, ¿en qué momento se le ha ocurrido a un directivo pensar que esta imagen de el coche metido en un garaje y las puertas cerrándose y el tío yéndose en bici puede ser una buena estrategia de marketing? Es que no lo entiendo, en serio. Es como la de Gillette. ¿Os acordáis de lo que pasó con Gillette? Que Gillette sacó este anuncio de la masculinidad tóxica. O sea, pero vamos a ver. Bueno, de verdad, yo a veces pienso que las empresas se adhieren a esta moda wok, a esta moda progre porque saben que aunque vayan a pérdidas, les están untando. Es la única aplicación que veo. Porque saben que esto no vende. Saben que esto les va a hacer perder dinero. Igual que lo de Gillette con la masculinidad tóxica. Igual que Barbie con la Barbie transgénero. Son mierdas que saben que a la gente no les gusta. O sea, tú, no te vas a comprar un coche. O sea, es que dime Tomi, ¿qué incitación a comprar el coche te tiene esto? O sea, ¿se habrán gastado una millonada en hacer este puto anuncio? O sea, para venderte un coche que el anunciante, ¿vale? La empresa te está diciendo que no lo uses, que lo guardes en el garaje y te vayas en la bici. Pero tío, ¿eres imbécil? ¿Eres idiota? Pues así estamos con todo. Con las empresas que realmente, yo creo que en el fondo saben, que se hicieran un discurso completamente contrario. No contrario, sino normal. O sea, normal. Sin chorradas progres, les iría muchísimo mejor. A las series... Bueno, Netflix, ya habéis visto que Netflix está empezando a recular. ¿Vale? Netflix ya habéis visto que ha despedido a los departamentos de diversidad y está empezando a hacer contenido normal. ¿Vale? Sin inclusión forzada ni sin putas mierdas. Pero hay empresas que todavía creen que esto les hace vender y está constatado una y otra vez que no. Que esto no vende. Que lo progre no vende. Que lo progre vende hacia... O sea, respecto a cuatro gilipollas snobs que al final no son los que te van a comprar el coche. Che, tío. Muéstrame a una tía en bikini. Bueno, yo... A mí no me da igual lo de la tía. Sería un tío. Pero, joder. Realmente, los anuncios de coches suelen ir dirigidos a hombres. Casi siempre. Esto es así. Es una realidad. O sea, los anuncios de coches suelen ser dirigidos a hombres. Que son los que más compran coches. Tío. Mete a una tía en bikini dentro del coche. Ponga a una tía limpiando el coche con espuma. Con... Yo qué sé. Con mangueras. Y ese coche se vende. O haz todo tipo de anuncios. Por ejemplo, yo me acuerdo un anuncio de Mercedes que te querían vender. Que estar dentro del coche era como si el coche no se moviera y te salía una... Os lo voy a enseñar. Es un anuncio muy, muy bueno. Es un anuncio buenísimo. Verás. Seguro que os acordáis. Salía una gallina. Y era un anuncio de Mercedes. Anuncio Mercedes gallina. Aquí está. 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Uno de los mejores anuncios de la historia, tío. Es un anuncio que te quiere vender estabilidad, ¿vale? Y, tío, no te enseña el coche en ningún momento. No le hace falta enseñarte el coche en el anuncio para vendértelo. Te pone a cinco gallinas. O sea, es la primera vez en la historia en la que en un anuncio de coches no sale el coche. Te lo venden con cinco gallinas. Y, aun así, es un anuncio que funciona. Es un anuncio que funciona. Seguramente este anuncio, al ver la tasa de retorno y tal, le habrá salido rentable. Y habrá conseguido vender un cojón de coches. Porque a mí este coche me incita a, por lo menos, aprobarlo. Porque te están vendiendo estabilidad. Pues que vas en el coche como si no se moviera. Y, claro, ves a la gallina y te descojonas. Y dices, joder, es que es estabilidad. Y, por lo menos, te entra curiosidad. Pero dime tú, ¿qué curiosidad te entra de probar o comprarte un coche en el que el anuncio sale el tío metiéndolo en el garaje y yéndose en bici? Es absurdo, es absurdo. Por nada, hay empresas obsesionadas, obsesionadas en hundirse. ¿Vale? En irse a la puta mierda. Por la moda walk y por la moda progre. Ya está, es así. Y, nada, pues, no aprenderán, tío. Cuando ya se vayan todas a la puta mierda, igual que con las películas. Cuando sacan, yo qué sé, que si la Capitana Marvel, que si tal, les meten, rollo. Me acuerdo con la Capitana Marvel. ¿Os acordáis de la Capitana Marvel cuando se estrenó? Cuando se estrenó que en España se anunciaba, ponía un cartelito debajo. Película recomendada para la inclusión de género. O sea, es tremendo, es tremendo. Pues así todo, así todo. Mira, si la inclusión, si esa diversidad que nos venden fuera tan buena, no sería necesario meterla hasta en la sopa. Si esa inclusión, si esa diversidad fuera tan maravillosa, no necesitaría estar financiada. Pero, sin embargo, como saben que la gente no se lo traga, porque la gente está hasta los cojones, pues necesitan metértela con calzador. Y meter dinero y dinero y dinero en empresas para que te metan en esta puta mierda que no le interesa a la gente. Y así estamos, tío, así estamos. En fin. Pues yo soy muy fan de la gallina de Mercedes. ¿Qué queréis que os diga? Ya está. Vivan las gallinas y viva Mercedes.